Nuevamente estamos transmitiendo acá desde el corazón de la Araucanía mediante la red de Lautaro Visión un avance con Chile Crónicas y para hoy día hemos invitado a un personaje de la provincia de Mayeco, más directamente de la comuna de Victoria. Ella es residente en Quino y es una persona que se ha dedicado desde hace un tiempo a trabajar con la historia de su pueblo, a trabajar con la historia de los personajes de su localidad que es un pueblito que es bastante simpático pero que tiene la mala virtud de estar alejado de la carretera Panamericana que es la que a nosotros nos da algunas pautas digamos de que los pueblos puedan tener un mayor auge, un mayor conocimiento que sean conocidos por la gente que va aunque sea de paso no es lo mismo con Quino solamente si uno va exclusivamente a Quino o trata de ir desde Púa a Traigén pasa por este pueblo ella entre otras cosas hace un tiempo escribió este libro que se llama Quino 137 años de historia en el que nos relata con gran acierto fotográfico la vida del pueblo lo que ha sido lo que ella ha podido investigar y me gustaría que estando ella presente Ana María nos dijera cómo se llama cómo dónde nació exactamente desde cuándo que está en Quino qué es lo que hace cómo ha sido su vida ahí buenas tardes hola gracias por la invitación hola a todos yo nací en Fundo Quino Fundo Quino queda a 7 kilómetros del pueblo Quino y nos vinimos a Quino el año 2000 más o menos y bueno con el tiempo estuve fuera de Quino y siempre estuve como interesada se podría decir en lo que era la estación de hecho cuando veníamos a pasear del campo acá a Quino un tío nos llevaba siempre a la estación a recorrer la estación porque todavía estaba en pie y luego llegué acá de nuevo a Quino y estoy trabajando en la escuela de Quino en la biblioteca ya bueno recordemos que antiguamente había un ramal que se llamaba Quino Traiguén y desde Quino salía un subramal entre Quino y el pueblo de Galvarino lo que permitió que quedaran ahí varias construcciones de las que a lo mejor algo vamos a conversar con nuestra invitada esta tarde ¿sí? sí estamos entonces en que estabas en Quino llegaste a la escuela ¿cómo fue tu vida? sí lo que pasa es que igual cuando llegué a la escuela recién se inició un proyecto de construir una biblioteca ¿verdad? y bueno dentro del proyecto venía estipulado escribir un librillo entonces yo dije yo voy a hacer cargo de esta parte y claro empecé a investigar a indagar a conversar con la gente adulta de Quino y me di cuenta que había mucho mucha historia muchas cosas que yo no sabía y que mucha gente no sabe acá estuve enero y febrero del 2008 investigando y al final me salió un libro porque encontré que había mucha información mucha fotografía y bueno logré escribir un libro de 215 páginas y después ese libro quedó acá en la biblioteca se regalaron 25 ejemplares acá a la gente del pueblo y solamente quedó acá en el pueblo y contaba la historia precisamente del pueblo solamente lo que fue la estación el puente Yankee todo lo que quedó construido y los personajes los del pueblo algo sobre la creación del pueblo viene ahí también claro el primer fuerte de la línea del cautín que se instaló acá quedó evidencia de que fue que hubo un fuerte acá porque la la ministra Consuelo Valdés siendo arqueóloga vino a hacer investigaciones acá excavaron y encontraron restos de losas de balas y y quedó quedó como un hecho de que acá estuvo el primer fuerte de la primera de la línea del cautín claro eso está documentado también en el informe que hizo el ministro Recavarren cuando salió de Terayguén con destino a fundar Temuco el primer fuerte así es así es así que bueno y así también el tema de la estación de ferrocarriles hay fotografías en mi libro también se cuenta bueno lo que pasó después que hubo robos al final terminaron votando en la estación de ferrocarriles nadie cuidó nadie resguardó eso y bueno fue una pena porque era como el patrimonio histórico de acá ahora quedan algunas construcciones pero son las mínimas igual la idea es que se rescaten y no se destruyan y también el tema de la escuela de Quino que fue también la donación que hicieron los hermanos Rockefeller que donaron distintas escuelas rurales acá en la zona de Victoria pero eso fue después del terremoto de los 60 así es y bueno él estuvo acá también Rodman Rockefeller también la comunidad Contrera se benefició con una escuela y la vinieron a hablar con él acá porque hicieron un desfile una inauguración bien bonita y ahí la gente de comunidad Contrera aprovechó la instancia para conversar con don Rodman Rockefeller y pedirle una escuela allá en la comunidad Contreras así que también hay una escuela allá en comunidad Contreras y en definitiva Pueblo Quino como yo le he contado anteriormente no es solamente el pueblo que ahora sabemos que es pueblo comprendía hasta hasta los límites del río Perquénco hacia el sur y hacia la costa más o menos por el fondo Chufquén todo eso era Quino claro después se subdividió bueno después llegó al fondo Quino Alberto Cauciño con sus construcciones con sus construcciones sus casas estilo europeo sus animales que trajo de Europa hizo un parque el estilo Cauciño pero más pequeño todavía está ahí se mantiene y bueno después la familia Wittmer la Banchi la familia don Juan Wittmer también que junto a don Cristóbal Sáenz construyeron el canal Chufquén que es un canal que viene ya del río Cautín y que es un canal de riego que hasta el día de hoy se ocupa que fue un canal que se construyó por cinco años con más de de quinientos trabajadores y hasta el día de hoy mantiene su caudal el canal y es un claro y es muy conocido acá el canal Chufquén por sus dimensiones su profundidad y por todo eso fue una obra bien grande que se hizo en esa época ahora por ejemplo los puentes que se mantienen ahí del ferrocarril todavía están activos digamos los tres o cuatro puentes que hay en el sector ahí que nos puede decir de eso está el puente ferroviario que está acá a la entrada del pueblo todavía se mantiene en pie de hecho lo ocupan como camino alternativo cuando el puente carretero lo arreglan lo usan como camino alternativo todavía se mantiene lo único que bueno han robado algunas cosas y tenía una lápida que decía que era construido por obras públicas en el año 1921 la robaron no está todo eso pasó cuando fue el robo cuando arrasaron con la estación de ferrocarriles con los durmientes con los ferros con todo ahí también se robaron la placa también está el puente yanqui el puente yanqui que es una construcción gigante de metal de fierro y bueno el puente yanqui ahora está protegido resguardado porque ahí hay ahora una un tema de turístico que hizo que hizo la gente de comunidad contrea ellos se llama ina rumen y invitan a delegaciones va gente a conocer todo lo que es la como visión mapuche la comida mapuche y también tienen como como para paseo ir a conocer el puente y hay que recordar ahí que excepto ese puente los puentes de la línea de Púa Traiguén fueron todos construidos en digamos en como se llama de cemento ese es el puente yanqui que dice Ana María ese es el único puente que fue hecho en los años 30 de material o sea de fierro porque exactamente si claro el como se llama el contratista pidió hacer el puente de fierro ya que en ese tiempo se podía ya hacer en Chile este tipo de construcciones hay otros puentes similares a eso un poco más al norte así es y también ese puente lo ocupaba la gente que iba a trabajar de aquí de Quino a los campos aledaños cruzaban ese puente era como su camino diario para cruzar al fondo Quino o a los otros sectores para llegar a su trabajo claro porque el río Quino es bastante caudaloso y no se puede cruzar en cualquier parte así es bueno hemos hablado algo sobre el ferrocarril hoy en día el ferrocarril no está de qué se vive en Quino en Quino hoy en día se vive bueno desde hace años como siempre de la agricultura pero hoy en día en Quino don Víctor Pino Torche hace años atrás comenzó con la el cultivo de arándanos y luego con el tema de la vitivinícola las parras y le ha dado trabajo a mucha gente yo creo que el 50% de la gente de acá de Quino trabaja ahí y también como temporeros etcétera y esta viña sí 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 esta viña es bueno fue una de las más australes de Chile hasta hace poco creo que en Villarrica ahora hay otra y el año antes pasado tuvo el mejor descorche así que es una una viña bien bien connotada y bueno la gente de acá del pueblo trabaja arriba en la golondrina en el fondo de la golondrina también ahora hay plantaciones de avellano así que en ese sentido la gente tiene trabajo acá cerca bueno como le decía anteriormente que Quino comprendía hasta las localidades de fondo Quino Chufquen así ya bueno mi libro el primero solamente se enfocó en el pueblo Quino ahora igual tengo una página que se llama pueblo Quino y alrededores y a base de eso empecé a escribir el libro con la historia de fondo Quino de cuando llegó Alberto Cauciño hizo sus construcciones también también la historia de Cóndor de Mayeco que también se destacó harto por el tema del fútbol el arquero fue uno de los arqueros a nivel nacional el primer arquero a nivel nacional también en Cóndor de Mayeco hay una cueva que le dice la cueva de la bruja que en el año 85 la ministra Consuelo Valdés hizo excavaciones y encontró esqueletos restos humanos y bueno y ahí quedó estipulado de que sí existió una población prehispánica y esa cueva todavía existe y bueno y todavía yo fui con un amigo el verano pasado y encontramos pedazos de vasijas ya sí o sea hay demostraciones de que Quino tiene claro ese pedazo de vasijas que encontramos un pasado claro eso fue en Cóndor de Mayeco también está la comunidad Contrera que hay personajes como la Mache Estelvina ella sí la Mache Estelvina fue un personaje muy conocido ella hacía curaciones era era médica la gente incluso los dueños de fondo recorrían mucho a ella bueno y dicen comenta la gente de Comunidad Contrera que era tanto su popularidad que le llamaron la atención en el hospital de Treygen porque ya no estaba yendo gente al hospital de Treygen ya sí estaba haciendo bien su labor y la gente se venía a todo donde la Mache Estelvina también está el Reni Comunidad Contrera que un tiempo le llamaron la mina de arena y bueno ahí don Michael Blackburn sacó arena y sus construcciones casas bodegas y bueno ahora igual es parte del del tema turístico de Ina Rumén y bueno también me contaba el huerquén que esas cuevas se formaron o estaban desde hace mil años pero esa la utilizaban los mapuches cuando llegó el fuerte con el ejército caquino entonces los mapuches se escondían en esa cueva y como habían enredadores y ramas el ejército pasaba por al lado y no notaban que estaban era como su escondite pero también eso tiene parte de la como visión mapuche lo ven como una cueva de espíritus ese es el Reni ese es un Reni claro sí bueno grande grande ¿qué otra cosa tendrías más referente al pueblo por ejemplo en la actualidad que en la biblioteca ¿cómo se mueve todo eso con esto del del COVID? ¿en qué situación se encuentra la escuela por ejemplo? con el tema de de la de la escuela igual ha sido como el trabajo ha sido lento porque hemos ido a trabajar a veces sí a veces no yo trabajo en la biblioteca y la idea es también trabajar con el patrimonio y cultura y no se ha podido avanzar por todo esto de la pandemia y bueno la idea del trabajo en la escuela también es más o menos de que los mismos alumnos salgan a recorrer todos estos lugares que conozcan la historia de Chino los Reni los puentes los campos etcétera y conozcan de la historia de sus pueblos porque la otra vez comentábamos que por lo general el patrimonio se perde porque no hay educación con respecto al patrimonio claro y mi libro quedó en la biblioteca y bueno yo veía a los niños que veían el libro y decían oh había un puente oh existió esto y eso es bonito porque así se enteran de lo rico que hay acá en cuanto a historia en Chino claro porque los niños ya no conocen el tren ya no saben qué es lo que fue el tren prácticamente si van a Victoria ven el tren moderno pero no ven el tren a vapor que era el que andaba por los campos en esos años claro donde se trasladaban su abuelo su papá cuando chico y todas esas cosas el único medio de transporte más a mano que tenían acá en Chino bueno lamentablemente el tiempo es corto pero quisiera que tuvieras una última mirada que nos hablara de cuándo más o menos iremos a poder tener en las manos el nuevo libro mire si Dios quiere a fines de julio porque ya está terminado gracias a Dios se ha dado todo y la idea es que que el libro se difunda y que a través del libro se conozca la riqueza histórica de Chino hay mucha gente que se ha ido de acá de Chino está viviendo en Santiago en otros países y sigue en mi página mi página ahora tiene 2.090 seguidores y más hay gente de afuera que vivió acá y le tengo que ni implemento a Chino porque saben lo que se vivió antiguamente y todo eso la idea es que no se pierda y bueno todo eso está escrito en mi libro bueno lo que conté fue como un resumen pero hay muchas cosas que hasta yo tampoco no sabía y que sé que a la gente le va a gustar enterarse y saber claro porque ahí hubo hasta correo hubo telégrafo ahí en Chino claro el retén de carabineros retén de carabineros de todo eso claro sí y así muchas cosas personajes también por ejemplo cuando en el fondo aquí no estaba la señora Rosa Virmes de la Banchi y sacó el segundo lugar de la espiga de oro un premio que daba el Banco Estado en esos años por la mejor cosecha a nivel nacional entonces cosas así que la gente no sabe conocieron a la señora Rosa Virmes pero no saben qué pasó qué hubo de importante en ese año en esos años Quino también era parte del granero de Chile Traigén Victoria todas esas zonas y así un personaje de acá de Quino no sé pues está el panteonero está el caballero que hacía zapatos cosidos por él Don Osmander Durán el maestro Jorge y así un sinfín de personajes profesores que de alguna forma marcaron un hito dejaron algún precedente acá en el pueblo claro sí y así que eso mi libro estoy súper contenta porque mi libro es súper completo yo he revisado mi trabajo es un trabajo grande que ya poco más de dos años lo terminé y bueno Dios quiera que se difunda y llegue a las manos de todos porque está súper interesante está bueno y qué emoción yo creo para la gente recibir un libro así o leer un libro así porque hay cosas que se pierden y en mi libro están muchas cosas rescatadas que bueno sí nos alegramos por ti por Kino y como te digo que ojalá que podamos ver a fines de julio el libro bueno con esto estamos dando término a la entrevista y darte las gracias por haber compartido con nosotros tus conocimientos parte de lo que tú dominas sobre la historia de ese pueblo y esperamos vernos más adelante cuando salga el libro te haremos una nueva nota para que la gente sepa que está y que pueda compartirlo con mucha más gente y no encantada no igualmente al contrario gracias por la invitación y que te vim con te también gracias